José fue a la chambelona, se enferma si no me ve José fue a la chambelona, se enferma si no me ve El día que la cojas sola verás que le voy a hacer El día que la cojas sola verás que le voy a hacer Se está muriendo por mí, José fue a la chambelona Se está muriendo por mí, José fue a la chambelona Sin mí no puedo vivir José fue a la chambelona Sin mí no puedo vivir José fue a la chambelona Darío Becar, el sabor de cumbia, en Argentina El día que la cojas sola verás que le voy a hacer La enfermedad que ella tiene, que no me puede besar La enfermedad que ella tiene, que no me puede besar El día que le de un besito la voy a ver de maya El día que le de un besito la voy a ver de maya Se está muriendo por mí, José fue a la chambelona Se está muriendo por mí, José fue a la chambelona Sin mí no puedo vivir José fue a la chambelona Sin mí no puedo vivir José fue a la chambelona Darío Becar, el sabor de cumbia, en Argentina El día que le de un besito la voy a ver de maya El día que le de un besito la voy a ver de maya ¡Suscríbete al canal!